Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, seguimos con poncho que ya he conseguido desbuguearme Vale, así que a ver, avancemos esta vez con cuidado Vale Con cuidado, eh Vale, vale, vale Venga Me rayo y me mosqueo e intento avanzar de golpe de una Vale Vale Quisiera Vale Vale Suficiente Vale 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 Amén. ¿Que haces? Un enemigo. ¿¡Suscríbete y activa el sitio web donde se puede salir!? No sé! ¡Suscríbete! 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 ¿¡Npado, no, no!? ¡¿¡Npado, no, no! ...No puede ser cierto!? Mira, que le den por saco a las dos bolitas rojas. No entiendo, hay muchas cosas que no entiendo de este juego todavía. Bueno, tengo todas las llaves. Me vale, me doy por feliz. Vamos, o sea, se acabó. No quiero volver ahora, a seguir rayándome con los bugs. No quiero volver ahora. No quiero volver ahora. No quiero volver ahora. ¡Mum! ¡Dios! ¡Dios! ...Dios! ¡Dios! Esa es la que antes descubrí una mierda secreta, yo ya me tiro por todas las partes. ¡Dios! 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 ¿Dios? Es que creo que tengo que esperar la plataforma, y eso me hace mucha gracia ahora mismo. Si un personaje no se mueve con la plataforma, sino que te tienes que mover tú. ¡Pfff! Empiezo de cero, ¿eh? Me estoy rayando. Solo quiero ir para la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he pasado nervioso y me he equivocado de botón! Venga, hombre, que le he dado a saltar. No empecemos con los que le he dado a saltar. Por favor. ¿No puedes hacer un doble cambio en el aire? Puede ser que no. A ver, con tranquilidad. Por lo que veo, con tranquilidad. A ver, yo paso a segundo plano, vale. Vale, le di antes de tiempo. Bueno, algo bueno. Es que las moneditas rojas me da igual, pero las llaves sí que las necesito. Ahora... ¿No lo ases? Espera, ¿verdad? No se puede. No lo ases. Solo tambien... Si no. No lo ases. No, no, no. Pero, yo no lo ases. Si, si. No. No. No lo ases. Tiene pinta de que voy a acabar ragueando mucho con este juego, eh Estirahit, vale, de la pena es que no lo que pasa desde la que era el juego. A ver, ven,zale, que se puede acabar con las clases en el juego, eh y si no, 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 ni siquiera, no, ... No, por qué, desde la que se veía en el juego, nula, ni siquiera, ... Vale, a ver, ya, ahora dejemos mis nulas habilidades en las plataformas aparte ... No, por qué, por qué, debería haber estado, ya, pero si no me nada, ... No hay por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora pasaremos a el desguace. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está. ¿Esto no está muy tranquilo? Es que... Lo noto todo muy tranquilote, ¿no? Uy, uy, uy. Algo sale. ¿Es una pantalla y unos altavoces? ¿Qué cojones? Vale, el rey del desguace. ¿Qué? O un regalo. Sí. ¿Qué? Y ya está. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, veamos este nuevo... Yo iba a decir logro, pero no. Esta nueva habilidad. Guay. Supongo que eso está guay. Para que ella está en un último plano. Yishu. Sí. ¡Gracias! Y esto tiene alguna especie de recompensa, ¿no? Supongo. Vale, avancemos. Mira, movidas más raras tienen este juego. Vale, ahora se me ha añadido un contador de robots estropeados. Perfecto. Y el mundo cambie contigo. No, más puzles en movimiento, no. Prefiero suicidarme para coger las piezas que estar esperando a que cambien las cosas. ¡Nos vemos! ¡No, más puzles en movimiento! ¡Ves! ¡Venga, vuelve a tu dergüazo, muchacho! ¡Sup! 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 ¿Está bien? ¡Deberían que quede suerte! ¡Quien! ¿Alguien tan capaz de volver a la imagen más bien? ¿Que pasa? ¡No te sientas! ¡Vamos! ¿Que pasa con otro? ¡Realmente tengo que traerla! O sea, estos cambian conmigo, ¿no? Vale, vale. A ver, esto es si más o menos lo he entendido bien. Voy a recoger las cositas estas. Imbéjate un robot. ¿Qué? Voy a inspeccionar un poco esta zona. Dejan que responderle a la cabeza. Tengo que pensarlo. Tengo que pensar. ¿Pensas un montón de东as? ¿No me has ido a lo mejor? ¿Ahora?! ¿Crees que estás ahí? ¿No? ¿Estas trabajando en tu homes? ¿Estas trabajando en tus espacios? Ah, yo le doy dos veces. Dios, a veces pienso que soy retrasado. Lo peor es que seguramente no sea el único que piense eso. Pero bueno. O sea, eso está en una dimensión intermedia en la cual no llega Y me he vuelto a buguear ¿Por qué voy a acabar cada vídeo bugueándome? Justo me bugueo cuando estoy a puntito de acabar el vídeo Pero bueno, ya he descubierto que dándole al mapa del mundo Podemos hacer un apaño, ¿vale? Bueno, pues nada, dejamos aquí este otro vídeo de Poncho, ¿vale? Y nada, espero que os guste acabar cada vídeo con un bug Un misterio, oye Pero vale, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Y adiós